Sí, se me hace muy interesante, como lo dices, a mí se me hace muy bonita esa filosofía de como que ayudar al que está atrás. Es como pasar la varita, así como generacional. Ajá, y siento que más que una vara o más que financiamiento y todo eso, en un ámbito como que más mental, es el hecho del consejo de no vayas a hacer esto, neta no vayas a hacer esto. O cosas así, porque realmente yo soy todavía muy chico en el ámbito de lo que yo hago, o sea, lo que estoy haciendo de la música, de las redes. Soy muy chico en cuestión de que no conozco demasiado, no conozco tantas personas, no sé cómo se mueve el mundo financiero, por ejemplo. Sin embargo, lo poquito que sé, me gusta mucho compartirlo porque las personas que también están en ese ámbito siempre me han tirado paro muy chido. Siempre es como que si alguien me conoce y platicamos y así, siempre es como que me han dado ese apoyo de que, ah, me gusta lo que haces, mira, te recomiendo hacer esto, ah, mira, te recomiendo no hacer esto. Y como que no se ve esa medida de que te lo estoy diciendo porque yo estoy acá y tú aquí, no, siempre es como de que, ah, yo porque quiero que tengas estos resultados en este ámbito que a mí ya me funciona, te lo voy a pasar a ti y siento que si yo crezco y algún día vuelvo acá chidote, pues tal vez también yo puedo ofrecerles eso aquí a las personas. Porque siento que hace mucha falta la cuestión de que haya unión entre grupos de personas que les gusta hacer lo mismo. ¿Crees que aquí en Chihuahua no existe eso todavía? ¿O no se ha dado? No, siento que sí. Siento que además como es pequeño. Siempre está más. Sí, y eso, fuerzas. Es como que, ok, no puedo hacer un grupo y excluir a todos ellos porque como todos ellos ya son todos, es como que se tiene que unir mal. Y siento que, por ejemplo, en el ámbito de freestyle, me desmentirán otras personas, yo no, siento que es muy unido. Sí, localmente siento que es muy unido. Este, no somos muchos, pero los pocos que somos como que sí les entona estar diciendo, eh, mira, va a haber evento en esto. Sí, sí, la verdad, la final que tuve, pues donde te conocí, que tuve la oportunidad de ir, que saludos a los organizadores, tenemos ahí unas conversaciones pendientes para poder hacer eventos aquí en Chihuahua. Porque, como te comenté, pues de los mochis hacemos eventos por el contacto que tengo de Impacto Urbano. Él es el que contactó a RDGO, él es el que contactó a Red One y ellos van y hacen un evento. Ha ido RC, ha ido Stigma, ha ido, este, Forastero. Entonces, me gustaría poder traerme eso aquí a Chihuahua. O sea, sé que no es, sé que no es mi jale, pero sí puedo prestar el contacto para que la gente aquí también se foguee con, con artistas a ese nivel. Y que la gente tenga la noción de que ya hay calidad en el freestyle local, eh, pues me hace ilusión, ¿no? Pero, ¿a qué te estaba, qué te estaba comentando con esto? No sé. Eh, te estaba preguntando la colaboración. Ah, sí, que tuve la oportunidad de verlos y la verdad me, me, se ven unidos. Sí. En general, no vi malas vibras, no vi nada, todos están cotorreando entre ellos. En general, yo tampoco he visto casi malas vibras. O sea, sí hay sus piques entre uno y otro. Yo creo que es natural del humano tener. Sí, y del freestyle, o sea. Ah, sí, también. O sea, a veces se sale uno de lo que tenía pensado. Pero creo que fuera de eso, es, es un ambiente muy lindo. He visto otros ambientes un poco más pesados en otros lados. Así sin que más gente, pero, pero siento que aquí en Chihuahua va, va bien y todos son muy unidos. En lo que tengo de percepción, no peligro y hay que ver. Y ahorita ya están funadísimos, haciéndose tiraderas. Nada, que ellos batallan y ni me avisan. O sea, ¿sigues yendo a todas o no? No, ya tengo mucho cine a batallas de freestyle. Donde te topé creo que es la última que he ido. Pero ya fuiste a juezear, ¿no? Sí. Ah, ya de plano ya no le das al freestyle. No, sí, me gusta. O sea, es algo que me gusta mucho. También allá me gustaría retomarlo. Pero siento que aquí ya di lo que tenía que dar. Aparte lo que comentábamos del nivel del freestyle local. No, no, es muy bueno. Sí me parte en mi mouse ahorita. Pero siento que igual, como que ya sería lo mismo. El mismo, tal vez el mismo diálogo. Ya nos conocemos de toda la vida. Me gustan mucho los retos. Aunque no haya rompido todos los retos aquí, me gusta tener otros retos en otra parte. Es como que emprendí aquí, no me fue bien y vendí nada. Vamos a ver cómo me va en Monterrey. ¿Crees que lo de ayudar al que viene atrás sea muy característico de los raperos en general? ¿O hablas en todos los aspectos? Mira, yo crecí mucho en el ámbito del hip hop, del baile, del rap. Sí, por tu hermano tengo entendido. Sí, y siento que el ámbito del hip hop se presta mucho a hacerlo. Tal vez porque los que suelen llegar a ese mundo del rap no es como que sean todos los más privilegiados del mundo. Tampoco es como que son del Bronx. Pero sin embargo, como que tenemos ese sentido de empatía de que, eh, aquí está mi casa. Eh, te necesitas moverme, yo voy a ir a jugar a eso esta semana a fuga. Siento que eso se ha prestado mucho en el ámbito del hip hop. Me he crecido viéndolo. Entonces, no sé si sea cuestión de la ciudad, pero lo he visto en todas las ciudades. Entonces, yo creo que sí es parte de... Solo con el hip hop. O sea, crees que a lo mejor en otros lados sí te cierran puertas o no son tan... Pues, más bien no conozco otros ámbitos para decir, eh, son igual que ellos porque, pues, no lo he visto, no lo he presenciado tan así. Sin embargo, por ejemplo, también en el mundo de creadores, a mí me ha tocado muy bonita experiencia de que también me han abierto sus casas. De que voy a otra ciudad y, ah, cállate para acá. O de que, ah, vamos a una fiesta. Entonces, siento que al menos en los ámbitos en los que me he movido, sea poco o mucho, siempre ha sido muy bonito y siempre ha sido así muy unido. Ay, voy a llorar. ¿Qué tanto crees que eso se deba al perfil que tienes en redes sociales y a la genuinidad de la gente? No sé, no sé, realmente, es que es difícil decirte, yo creo, es por mi contenido, porque nunca he tenido otro contenido y no he conocido la experiencia de otra persona a la que le haya ido diferente igual a mí, porque no es como que me hayan comentado tanto eso. Sin embargo, siento que realmente la genuinidad sí ayuda bastante, porque una vez que conoces a alguien, por ejemplo, yo cuando conozco gente que conocí primero en redes y veo que es igual que en sus redes, claro, si conozco a alguien que habla sobre filosofía y no va a estar filosofando todo el rato. Ajá, sí, como dicen, ¿por qué no platicas tanto? Yo, ¿cómo les explico? Sí, o sea, ponte unos audífonos, pásate el micro y tal vez hablamos un rato. Y tal vez, sí, es como que no me vas a trabajar. Sí, pero sí, o sea, la cuestión de que, digamos, no sé, si en el video salen súper promocionando que les encanta tomar agua y los conoces y no toman agua, pues sí, es como que falso. Pero siento que sí, sí, sí es una parte fundamental el hecho de que sean la cara que muestran. ¿Pero crees que la percepción de la gente haya cambiado, bueno, la percepción de ti y de la gente haya cambiado a partir de que tienes números en redes sociales o alcance? Sí, 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 creo que eso siempre sucede en toda cuestión y no lo veo tan mal. Muchas personas tal vez no les guste tener esa sensación de, ay, ahora me hablan porque, no sé, tengo... Sí, como Ed Maverick, que salió mal. Sí, 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 pero, por ejemplo, a mí si alguien me habla porque me conoció en redes y así y porque dice, no manches, qué chulo que hace, pues no me molestaría. Es como que lo estoy haciendo por lo mismo porque me gusta dar esa imagen, me gusta que sepan que hago esto. Si me conocen ya con números o sin números, pues no me parece algo tan importante. Sin embargo, que cambian el trato... Perdón. Si cambiara el trato conmigo por tener números a con alguien por no tener números, ahí sí sería como que... Alíjate. Sí, pero si me conocen a mí por tener números, pues no, no pasa nada. ¿Qué digo? Al final no hay problema porque, pues, a raíz de eso... Sí. Es con lo que llegas a esa gente. Sí, sí, y además... Y es complicado, es como que, a ver, ¿quién eres? O sea, no, pues no mames. Sí, y tampoco es como que uno llegue y diga, ah, ¿qué onda? Soy el Magic, tengo tanto... No, pues no, si te topan por eso chidote, si no te topan por eso, pues haces amigos y ya después que sepan que lo haces, ¿no? Sí. Pero no es como que una carta de presentación de, hey, ¿qué onda? Soy el Magic, ¿no? De hecho, me presento con mi nombre, ah, soy Christian, me dicen Magic. Ya, cool. Y listo. Y listo, sí. O sea, ¿nunca has tenido un problema con eso en público? No. ¿No te presentan así como que, oye, él es el de... Sí, sí, me han presentado así, sí. ¿Y qué opinas acerca de eso? Mira, a mí me da un poco de vergüenza el hecho de que... Vergüenza porque como que esa presentación de, ah, mira, hace videos en TikTok y así, como que no sé, hasta me chiveo y digo, ah, sí. Que se pongan a verlos y así, es como que no, sí. Ah, enfrente de ti, uf. Sí, pues, está chido. Entonces, pues, ella puede ser como que, ah, ya. Pero, pues, fuera de eso, es lindo. Te pregunto porque, pues, en Ciudad de México, como hay mismo porcentaje de gente creando, hay mismo porcentaje de gente negativa. Entonces, en los gremios, en este caso yo voy a poner ejemplo la comedia, me ha tocado escuchar que, pues, no es muy sano el ambiente. Y en general, o sea, también me comentaba RDG que hay veces en el que él no se sentía cómodo porque hay raza que va a lugares sabiendo que va a estar una persona con la que no congenian. Y aún así van para plantarle cara a la persona de que no por ello se van a estar limitando y ahí se generan los roces y así en vez de ir a un lugar a estar cómodos, ¿no? Y no sé cómo veas el aspecto de ese de, ok, yo con redes, este, yo nuevo, yo que no sé, no me ha tocado experimentar ese tipo de cosas, ¿cómo voy a lidiar con eso o qué? Creo que es algo que sucede en todos los ámbitos y no necesito crear contenido para que me pase. Ya me pasaba en la escuela, ya me llegó a pasar el trabajo. Es algo que te va a pasar porque no le vamos a caer bien a todos y no tiene nada de malo no caerle bien a alguien. Creo que es importante saber que hay personas con las que no vamos a congeniar, ya sea por su actitud o incluso porque no te dé buena espina, no tiene nada de malo que alguien no te caiga bien y tampoco ser esa persona que no le cae bien a alguien. Es, yo creo que ya el conflicto está cuando la otra persona quiere hacer limitaciones, ¿no? De que, ah, no, a mí me cae bien mal este vato. Si van con él, pues yo no voy. O que empiece a flexear, ¿no? Sí, todo ese tipo de cosas, pues ya es como que más difícil o que intenten cerrarse puertas, pero, pues no, hasta ahorita no me ha pasado. Y espero que no me ha pasado. Esperemos que no porque suena complicado después de estar acostumbrado a tener las puertas abiertas y el ambiente del hip hop en general. No sé cómo sea el hip hop en Ciudad de México, pero no creo que haya mucha diferencia. Lo único es que, pues dentro de lo que respecta al arte, pues sí hay competencia donde sí se pone intenso, ¿no? Sí, realmente tampoco he estado mucho en el ámbito del hip hop allá como tal. Un poquito en el ámbito del freestyle. Sin embargo, siento que el freestyle no está tan conectado al hip hop como pareciese. Aunque haya nacido de ahí, siento que ya es una rama tan grande que como que se separó. Que sí siguen tocando algunos filamentos juntos, claramente. El ritmo, el tipo de música, el tipo de mensaje. Pero ya el tipo de convivencia, el tipo de eventos, yo creo que ya está muy separado de lo que era el hip hop de antes. Hay mucha gente que hace freestyle, pero que no conoce el hip hop en ninguna de sus ramas. O nunca ha estado dentro de, y ya no puedo señalar así como que, ah, yo he vivido el hip hop porque he vivido el freestyle. No, yo creo que ya no he tenido esa oportunidad de vivir el hip hop en Ciudad de México. Porque yo no he convivido con personas que hagan eso. Ok, solo es el freestyle. Sí, así ha sido más por el freestyle o uno que otro rapero y así. Que, pues claro, o sea, yo súper hip hop, pero pues no es como que ya haya estado adentro, ¿sabes? Sí, sí, entiendo.